No sé si es el modo de definirme como bielsista. Tanto Gastón, que es mi primer ayudante, como yo, hemos vivido la época de Marcelo Bielsa en Newell's. Hemos estado desde el año 89-90 hasta el 92 que estuvo Marcelo. Hemos vivido un proyecto exitoso y un proyecto, como decía Andrés, aparte de exitoso en resultados, exitoso en valores, y después causó un paso gigante como institución. El paso de Marcelo, primero por divisiones inferiores y luego por primera división, llevando a Newell's a finales de Copa Libertadores a conseguir campeonatos. O sea que mi sentimiento hacia la persona de Marcelo Bielsa, sin él poder haber tenido yo la satisfacción de poder haber entrenado con él, fue el reconocimiento y decir, el vivir el día a día sus métodos de trabajo desde el alambrado hacia afuera y desde una tribuna hacia lo que el equipo brindaba dentro del campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!